Así la panchana Cuando por la mañana se oye un lamento Y mis ojos me dicen que es solo el viento Cuando por la mañana se oye un lamento Y mis ojos me dicen que es solo el viento Me acuerdo de las tardes, esas tardes hermosas Pa' tu bello cuerpo y tus ojos de diosa Tienes que volver del tiempo aquel Te enteramos uno los dos Tienes que volver del tiempo aquel Te enteramos uno los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando por la mañana se oye un lamento Y mis ojos me dicen que es solo el viento Cuando por la mañana se oye un lamento Y mis ojos me dicen que es solo el viento Me acuerdo de las tardes, esas tardes hermosas Nunca tu bello cuerpo y tus ojos de diosa Tienes que volver del tiempo aquel Te enteramos uno los dos Tienes que volver del tiempo aquel Te enteramos uno los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!